Conciudadanos, llego a la presidencia de la república sin resentimientos, ambiciones ilegítimas o deseos de satisfacer intereses personales o de grupo. Creo en la doctrina de la revolución mexicana y me he formado en la disciplina de la función pública. Pienso que el dirigente está obligado más que nadie a desempeñar con toda integridad su tarea, sin manchar jamás su investidura con el abuso del poder o la claudicación de sus principios. Asegúrese el portero para revisar el calentado. Reanudemos la obra tenaz de las pasadas generaciones. Vayamos hacia arriba al encuentro del porvenir que deseamos para México. ¡No! 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 Revivemos nuestra alianza nacional. Vayamos siempre adelante, sin actos ni desviaciones, en la infatigable conquista del progreso. ¡Aplausos! ¡Aplausos!